Su excelencia, señora Erna Solberg, primera ministra de Noruega, señora Emma Whitboy, directora del proyecto Resiliencia Azul del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, señoras ministras, señores ministros, transmitimos el cordial saludo y los mejores deseos de salud, prosperidad y paz, el presidente de la República de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra y de la compañera Rosario Murillo, vicepresidenta de la República. Uno de los ejes prioritarios del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua es promover, conforme al derecho interno y el derecho internacional, acciones dirigidas a garantizar la paz y la seguridad internacionales, así como la protección de la madre tierra y sus recursos acuáticos, conservando y utilizando sosteniblemente los mares, los océanos y los recursos marinos que son vitales para la existencia humana en concordancia con los objetivos de desarrollo sostenible. La pesca legal en las comunidades ribereñas, insulares y marino costeras es base para la seguridad alimentaria, la superación de la pobreza y el desarrollo local. En el eje de seguridad soberana del Programa Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021 de Nicaragua, se establecen acciones compatibles con los fines y propósitos de la Declaración Internacional sobre la Delincuencia Organizada Transnacional en la Industria Pesquera y Mundial, conocida como Declaración de Copenhague. Recordamos con satisfacción que nuestro país se adhirió el pasado 24 de junio de 2020 al acuerdo sobre medidas del Estado Rector del Puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Reconocemos y apoyamos los esfuerzos realizados por la Iniciativa Justicia Azul a favor de prevenir, combatir y erradicar la delincuencia organizada transnacional en materia de pesca en todo el mundo y los aportes que se hicieron en los simposios de Sudáfrica, Indonesia, Viena y los países suscriptores. La Declaración de Copenhague reconoce que existe un considerable flujo internacional de productos pesqueros ilegales, dinero ilícito y víctimas de la trata de personas como ejemplo de crimen organizado transnacional en la industria pesquera mundial. Es evidente y necesaria la cooperación efectiva entre todos los países y regiones del mundo para la investigación y prevención de esos delitos. El gobierno de Nicaragua considera que ante la evolución de los delitos pesqueros es necesario continuar fortaleciendo la cooperación solidaria internacional y regional conforme a sus legislaciones respectivas y acuerdos internacionales para abordar de manera coordinada y multidisciplinaria la amenaza de la delincuencia pesquera organizada transnacional. Para finalizar, expresamos nuestro agradecimiento al gobierno de Noruega y al programa de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD por la invitación al gobierno de Nicaragua y nuestro reconocimiento con la organización de este importante foro sobre la declaración de Copenhague y la iniciativa Justicia Azul. Muchas gracias.